Martes, Asequia. Entra al maravilloso mundo del diseño a través del encuentro con reconocidos profesionales del medio. Un espacio dedicado a promover y difundir el diseño como actividad creciente en Mendoza. Existe el mundo de los hechos. Hay un uso tipográfico y se puede evaluar su pregnancia, su legibilidad, su aspecto comunicativo y su funcionalidad. Diseño sin fronteras. Martes a las 14. Por Asequia, el canal que nos une.